Aunque el Día contra el Cáncer de Mama se celebre oficialmente el 19 de octubre, en Calamocha este año se adelanta la conmemoración de esta jornada. La Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer traslada los actos a este miércoles. A las 9 de la mañana colocarán el lazo rosa a la figura del bailador. A continuación habrá mesas informativas en el mercadillo y una joyería de Calamocha va a colaborar con el sorteo de una pulsera de la firma Marina García. Además, todos los que quieran hacer aportaciones económicas podrán contribuir, por ejemplo, comprando lotería o merchandising de la Asociación Española contra el Cáncer. Todas las acciones suman y sirven para que este colectivo siga trabajando por quienes padecen enfermedades oncológicas.